Me escucha, hice la tarea en mi casa. Estoy estudiando matemáticas. Mi hermano llama a nerd a las niñas como tú. Ya veremos cómo te va en el examen. Pronto será de matemáticas. Eres holgazán. Tú eres la holgazana. Dafne. ¿Estás estudiando matemáticas? Así es. No soy muy buena en matemáticas. ¿Me podrías enseñar, por favor? ¿Podrías? Claro que puedo, lo que quieras. Tal vez te podría copiar durante el examen. Si me dejas, te compraré una bebida y un pastel. ¿Estás loco? ¿Acaso no escuchaste lo que la maestra dijo? El chantaje no es bueno. Es como robar, pero te puedo ayudar si quieres. Podemos estudiar matemáticas juntos. Al principio no era buena en matemáticas. Ahora lo sé casi todo. ¿En serio? Si quieres, ven a mi casa. Te puedo enseñar todo lo que sé. Está bien. Diez, veinte, treinta. La señora Serefe nos mataría. Si le sucede algo a los muebles. Ella no puede hacer nada. Ya veremos quién manda aquí. Date prisa, por favor. Tenemos mucho que hacer. Traeremos las nuevas. Oh, siento que alguien me habla. Sin los muebles hay mucho eco. Sí, mucho. Diles que las lleven a la bodega. Muéstrales dónde está. Está bien. Yo me encargaré de ello y me aseguraré de que no se dañen. Oh, señora Dilruba. Está tirando la casa por la ventana. ¿Qué va a pasar en el salón? Lo nuevo está llegando, querida. Tendrías que verlo. Hemos elegido cosas muy lindas. ¿Y dónde nos sentaremos ahora? Los muebles están a punto de llegar, querida. Me gustaban los antiguos. Estaban pasados de moda. Había que cambiarlos. Estaban pasados de moda. Estaban pasados de moda. Estaban pasados de moda. Gracias.